El pueblo de Machi, perteneciente a la provincia de Tusco en la Libertad, celebra cada año su carnaval, entre los meses de febrero y marzo. El nombre de este distrito proviene de la voz quechua machi, que significa sabor agradable, que con el tiempo cambió al nombre que se le conoce actualmente. Su población es de 3.200 aproximadamente. La tradición más común que se realiza en esta parte de la Sierra Liberteña es su carnaval machino, que consiste en la diversidad de actividades por parte de los pobladores. Entre ellas están Palos y Lulo, Baños con Polo y Talco, Desfile de Carros Alegóricos, Burro Cross, Gincana, invitados de honor como las Miss Perú. Frank Inverde Olivares, maestro de ceremonia, nos comentó lo siguiente. El festival de las fiestas carnavalescas en Machi siempre son los mismos días del calendario, o sea, muchas veces es en febrero, este año va a ser en marzo. Es una particularidad las fiestas carnestolendas en Machi, llevar a cabo con toda pomposidad, con mucha algarabía, la gente se prepara con tiempo, es coordinado directamente por las autoridades, de manera especial por el municipio. ¿Dónde se realiza el festival de Machi? ¿Exactamente en qué lugares? Bueno, el carnaval es específicamente una fiesta regional que se lleva a cabo específicamente en el distrito de Machi, o sea, capital, no mismo, Machi. Para tener información de todo cómo se lleva a cabo, hay juego de Palos y Lulo, hay comparsas, hay carros alegóricos, su reina, el rey Momo, en fin. Todo es una algarabía, también hay otras actividades adicionales, llámese el burrocross, carrera de encostalados, gincana y tantas cosas más. ¿Y quiénes organizan este carnaval? Los carnavales son organizados por la municipalidad, el alcalde que está de turno. Y otra cosa que es muy peculiar y propia, es toda vez que van, la reina de Miss Perú, porque fue Carol Castillo, todas las reinas que han pasado en el Perú, entran a visitar a Machi, y ellas son las pioneras también de esta festividad. Y también tiene apoyo del gobierno regional. ¿Y reciben del Estado en ese aspecto apoyo económico? Mira, efectivamente no estoy tan enterado si el Estado también está apoyando, pero sí, yo creo que el gobierno regional, lo que sí lo hace es la municipalidad, sus autoridades y la gente. No hay los que se llaman los famosos mayordomos, que son ellos encargados de todo hacer esta actividad. Se encargan de tumbar los palos de silulo, la gente, y el que tumbe el palo para el año entrante, se trata de colocar con sus adornos, plásticos, ropa y todo lo que es una alegría en sí. Ya, ¿y tiene apoyo económico privado? ¿De precios privadas? Bueno, económico no tanto, pero sí, digamos, en dinero en efectivo, pero con aspecto de cosas materiales, sí. Muchas instituciones, muchos amigos, de buena voluntad, generalmente, como decían los mayordomos, son las personas que se encargan de adornar los palos silulos. Es el cortamonte, que es una particularidad. Es un bosque que se hace, no es uno. O sea, el día jueves de carnaval, se hacen todo machi, un festín de estos palos silulos. Además, hay los gallos a cordel. Todo eso va equipado con plásticos, polos, ropa, que la gente disfruta a lo grande. Y el momento que cae el palo, saltan a jugar en el gallo cordel, pues por las prendas que está todo luciendo en ese aspecto. Ya, ¿y qué representa el festival machino para Otusco? Yo creo que para Otusco, este, machi para Otusco, está demostrando, pues, de que tiene una particularidad su carnavales. Es una alegría, no solo para machi, sino para la provincia. Todavía que es una fiesta a nivel regional, reconocida como tal. Y el año pasado, ya Promperu lo ha promocionado a nivel nacional. O sea, ya está metido dentro de los carnavales a nivel nacional. Compitiendo con Cajamarca, con el Carnaval Guaracino, de Andahuayla, distintos lugares. O sea, machi ya está enclavado dentro de esas páginas. Ya. ¿Y el promedio de personas que asisten al carnaval? Mira, es totalmente... son miles de personas que asisten desde tempranas horas, se dan cita. Y bueno, pues, y está la plaza abarrotada, ¿no? Desde que ingresa, pues, las bocas calles, con las comparsas, los carros alegóricos. La gente ya se ubica en un lugar especial para que de esa forma ellos puedan ser partícipes de estas actividades. Asisten por medio de 8 mil, 10 mil personas, ¿no? Bastante personas asisten, muchas personas. ¿Extranjeros también? Claro, muchos vienen, especialmente por la fiesta. Y los platos típicos. Allá en los carnavales lo que se saborea es el chanchito, el pan que con tiempo se prepara. También este el cuy guisado, se prepara el jamón, el cuy picante. Y es algo muy peculiar. Bueno, Machi, primeramente es cercano para visitarlo y hay muchos lugares turísticos por ahí. Llamemos los peroles, son unas ruinas donde antiguamente nuestros antepasados, los incas, ahí lavaban el oro. Después tenemos el cerro Miramar, es un... ahí existen las ruinas. Tenemos el cerro Cambana, la puya Raimondi, lo que en otros lugares, tal vez no solamente en Guaraz es cotizado, sino que en Machi también existe esa puya Raimondi que resalta. Los hoteles, hay hoteles para también poder hospedarse. Y cercano, dos horas y media ya estamos en Machi. O sea, de acá para Machi dos horas y media, nada más. Dos horas y media, sí. Y este año, bueno, las fiestas del carnaval, por ejemplo, va a estar muy cotizado, también muy posible ya está la reina también vaya. Y otra cosa, pues bandas. Hay una competencia también de bandas de músicos. ¿Y allá es barato los hoteles para poder alojarse? Los hoteles son cómodos, posible entre 10 soles, 15 soles, no es caro. Y bueno, pues irían a saborear los platos típicos, comunes, comer su jamón con yuca, el chanchito al horno. Todos los vecinos, todas las amistades, todos los machinos, en otras palabras, se alistan con tiempo, amasando, haciendo el pan y haciendo el chanchito. Aparte de que eso, es una costumbre también hacer los guanacos. Es un pan con figuras que se hace al final. Es todo novedad. Gracias. Gracias.